Se vienen realizando importantes talleres educativos dirigidos a los estudiantes en temas de prevención contra el reclutamiento ilícito, uso, utilización y violencia contra los niños. Como parte de la estrategia que tiene el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, realiza actividades bajo tres objetivos que orienten a los jóvenes en temas de desmovilización. La ruta de la desmovilización para el ELN, la segunda es la del sometimiento individual a la justicia y la tercera es la prevención del reclutamiento ilícito. Y justamente hoy aquí nos encontramos en una institución educativa de Buenaventura hablando con nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes, contándoles un poco el programa y la experiencia que hemos tenido con los que ya se han desmovilizado y sometido. Estos talleres les permite a los jóvenes tomar buenas decisiones para su futuro y saber decir no al reclutamiento ilícito. El trabajo de prevención es contarles nuestra estrategia, decirles a ellos que los grupos ilegales no pagan, que lo importante es estar en la legalidad y estar dentro de la sociedad sin ningún inconveniente. Y les mostramos las diferentes rutas con talleres didácticos y para eso tengo un equipo de profesionales que dan este tipo de charlas. Para esta zona las fuerzas militares y de policía han recuperado alrededor de 20 jóvenes de esta zona del año pasado y durante este año hemos recuperado menores de edad y posterior hacemos la desvinculación de estos grupos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.